Nació mi poesía Viajeros y libres como el viento O anastro fugaz de firmamento En la noche hermosa Fiso Porque fue flor de mi Valledupar Donde el amor nace mil corazones Su eternizó en el alma del Cesar Y en la alegría de mil acordeones Ya no hay casita, sé, para que Se llenan las llenas de luces No vendenare pistas, que, que Merengues, chiricanes, dulces Perfocla, perdura, como el narva con la serranía Como el día Cesar en los anilla Con sus aguas puras Que bellas melodías Que componen el hombre sin tremuras Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y grande es la tierra mía Sabor de mi Valledupar Sabor de mi Valledupar Amorcito mío Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Y entiendas Que inmensa es el alma de que canta De aquel trovador que en serenada Revela su amor Los niños del pueblo no esperan brisas Que le ven su frágil con venta al viento Hoy solo esperan el feliz momento Que para rabiar sus padres les permitan Ya que casitas de pareje Se llenar vallemas de luces No vendenare pistas, que, que Merengues, chiricanes y dulces Vámonos pues Ahora mismo Amor de mis amores Tú que eres la errante volandrina Deja de ser alma peregrina Y escucha mis canciones Ven a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa y con mil dones Seguro que aquí te quedaría Nación y poesía Esa es la tierra mía Nación y poesía Nación y poesía Esa es la tierra mía Nación y poesía Esa es la tierra mía Nación y poesía Esa es la tierra mía